Un gusto, una alegría, una bendición inmensa estar aquí junto a ustedes para este su servidor Gabriel Moreno. Saber que nos encontramos juntos aquí en Lecciones de Esperanza. Este espacio donde juntos podemos abrir la palabra de Dios, disfrutar de lo que tiene para nosotros y luego ver cómo esto impacta nuestra vida para hacerla más linda. Que la bendición, que el amor de Jesús esté con todos ustedes. Gracias por su compañía. Nos ven y nos escuchan todos ustedes en tantos lugares del mundo esperando que la paz, la protección y el amor de Dios esté con ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este episodio donde estaremos aprendiendo algo supremamente importante e interesante para nuestra vida. Y para esta ocasión contamos con la compañía, el apoyo del Pastor Luis Ángel Peña. Pastor Peña, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Gracias Pastor Gabriel, que lindo volver otra vez a este programa para inspirar a las personas desde la palabra de Dios con un mensaje hermoso, desde lo que nos enseña en la Biblia. Pastor Luis Ángel, allí en sus tareas como capellán de la Universidad 20 se sacó el tiempo, así que agradecemos Pastor por venir corriendo ahorita. Siempre, siempre, apoyando, apoyando. Así que muchas gracias. Estamos en una época, Pastor, y amigos que nos ven y nos escuchan donde hay muchos cambios. Hay cambios tecnológicos, la forma en que a veces nos conectamos con la gente hoy o hablamos con la familia ha cambiado, la forma en que compramos ha cambiado. Y hay muchos cambios. Y en este proceso de cambios, hay muchas personas que hacen cosas hasta a veces, para algunos irracionales, con tal de verse diferente, de sentirse distintos, esas personas, y no solamente verse diferente, algunos quieren, bueno, creo que todos buscamos cambios para ser mejores. Claro. ¿Cierto? Somos de un lugar a otro, para mejorar. Le debes mejorar, le debes mejorar. Siempre estamos... Para crecer, para... Así es, crecer, mejorar, sentirnos mejor. Y los cambios son buenos. A veces cuestan al principio, ¿no? Desarraigarnos de un lugar, de unas personas, pero son para mejorar cuando lo hacemos de la manera correcta y es lo que vamos a hablar. Cómo la Biblia nos muestra qué guía tiene la palabra de Dios para ayudarnos, para que los cambios que se den sean buenos, que a largo plazo miremos atrás y digamos, wow. Permanezcan en el tiempo. Qué buenos esos cambios, cómo han permanecido y cómo me han ayudado a ser mejor. Exacto, claro. Y, mis queridos, les tengo una noticia. Creo que todos los que estamos viendo y escuchando este programa, necesitamos algunos cambios en nuestra vida y de eso se trata y vamos a ver allí. Pastor, allí cuando leemos Efesios capítulo 4, versículo 1, más o menos al 24, el apóstol Pablo nos presenta un contraste. Nos da como dos versiones de la vida del ser humano. ¿Por qué ese contraste? Él lo enfocó hacia los Efesios, pero tiene aplicación para nosotros hoy. ¿Por qué, Pastor? Sí, totalmente. Hay una frase que me encanta a mí que dice lo siguiente, cambias o desapareces. Cambias o desapareces. Y en la medida en que uno es consciente de que la vida y la vida cristiana es una vida de constante evolución, pues estaremos más alineados con la voluntad de Dios. Estar al lado del Señor significa crecer, madurar, perfeccionarnos cada día más en Él. Y lo que el apóstol Pablo hace precisamente es eso, presentar un contraste entre aquellos que realmente siguen al Señor y son hijos de la luz, pero que hay un grupo en la iglesia inclusive o en las comunidades religiosas o en los grupos que buscan seguir al Señor donde eso no se refleja del todo. Y por eso presenta bastantes características de cómo nosotros tener una vida nueva en el Señor, cómo ser moldeados en Él. Y hace algunas comparaciones y presenta el buen camino. Cuando nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta de esa parte donde dice el Señor tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero muchos confunden esa voluntad del Señor y creen que solamente es algo exterior y los cambios reales, los cambios trascendentes, los cambios que evitan que nosotros desaparezcamos, nunca vamos a desaparecer del radar de Dios, pero que finalmente seamos trascendentes para Él en su vida y en su obrar como tal, su carácter, son aquellos que pasan por dentro, no los que pasan por fuera. Por eso hay que tener cuidado y que es precisamente lo que vamos a estudiar ahora en esta lección de esperanza de hoy. Así es, Pastor. Y de hecho miraba un poquitito acerca de esos contrastes que nos da allí. Y me llama la atención algunas cosas que encontré allí y que quiero compartir con la gente que nos ve y nos escucha. Dice, esto requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, dice, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Dice, estos pues perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, presenta, dice, hay unas personas que están actuando muy mal y que pareciera que no tuvieran claridad para pensar, porque cuando habla de entenebrecido el pensamiento es, está allí, pero no logran con claridad ver hacia dónde van. Dice, pero ustedes no, son así. Entonces, da esa y tal vez quien nos ve y nos escucha puede decir, guau, espérate, en ese contraste yo al leerlo, y lo invito con todos ustedes, apreciado amigo que nos ve y nos escucha, que pregunte en qué grupo estoy, ¿no? ¿En qué grupo estoy, sí? ¿Será que me acerco a Dios para que me dé claridad, para que yo pueda entender las cosas? ¿Hago parte de ese grupo allí que menciona de los que hemos aprendido de Cristo o de los que estamos haciendo las cosas opuestas? No, y hay una palabra muy interesante que hace la diferencia, o sea, él les está hablando a la gente de la iglesia de Éfeso, que era, digamos, la base desde donde se proyectaba toda la predicación del evangelio y que prácticamente hacía parte de la iglesia primitiva. Es decir, las personas a las que les está hablando él son personas que habían conocido al Señor. Por eso dice acá, y habéis, dice más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así es. Esa diferencia entre a Cristo o de Cristo es muy importante, porque una cosa es que a mí me cuenten acerca del Señor, y yo recibo el mensaje de segunda, tercera mano, tercera, cuarta, quinta generación. Vemos cómo a través de los tiempos, aquellos que son religiosos, que son cristianos, que pertenecen a una comunidad cristiana y que siguen la palabra de Dios, en las actuales generaciones puede ser que esa fe esté muy debilitada. No es la misma fe o la calidad de fe de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Es como que a través del tiempo se ha ido marchitando un poco. Pero aquellos que recibieron el evangelio de primera fuente, de primera mano, por eso es tan importante nosotros cuando vemos la historia de la conformación del texto bíblico, los manuscritos más antiguos de la palabra y que luego llegaron a conformar la palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento son los más confiables, porque son los que salieron del primero, del escritor no bíblico allí. Cuando nosotros aprendemos a Cristo, porque estuvimos a los pies del Señor, la experiencia es diferente. Por eso Él dice, oye, ¿en qué grupo estás? ¿En aquellos que simplemente escuchan el mensaje como repetido y copiado, reciclado, o realmente tú escuchaste la palabra de Dios o conociste al Señor y la invitación que te hace a ser una nueva criatura, un hijo de la luz, andar con Él, porque realmente tuviste un encuentro con Él? ¿En qué grupo estamos? Y es precisamente lo que significa ser moldeado por Él. Cuando uno se deja en las manos del alfarero, del que realmente conoce, del Creador, la experiencia es diferente. No es una teoría solamente, no es algo del vecino, no es algo de mi papá, de mi mamá, no es algo del pastor, de la iglesia, del sacerdote, no, es algo real que yo lo viví. Y por eso tiene mucho más impacto cuando nosotros testificamos de ese cambio. Así es, como esa parte práctica cercana. Y en ese proceso de la praxis, el apóstol Pablo, allí también en Efesios, utiliza un elemento muy común en la vida de ellos y también muy común en la vida nuestra para tratar de describir y mostrarnos la transformación que Cristo quiere hacer y puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué es importante, o por qué era importante para ellos utilizar esas palabras, esa terminología y cómo eso también se vuelve relevante para nosotros? Paso, en ese proceso de cambio, ¿a qué elemento hace referencia allí el apóstol? Sí, en realidad nosotros no podemos hacer ningún cambio por nosotros mismos. Definitivamente el Espíritu Santo es aquel que causa ese cambio. Hay un autor uruguayo, Mario Benedetti, que dice que la vida es una pulida colección de errores. Una pulida colección de errores. No sé si habéis escuchado alguna vez esto, me gusta mucho citar algunos autores, pensadores profundos que contribuyen, digamos, al mensaje de la Biblia y la vida es una pulida colección de errores. A veces creemos nosotros que por nuestros medios lo podemos hacer y dejamos de lado el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo y la voz del Espíritu Santo que es la que finalmente nos convence a darnos cuentas y a decir, oye, estoy mal. Cuando veo el texto bíblico, cuando me comparo con la vida de Cristo, porque la comparación no tiene que ser con otro, aquí a este plano horizontal, tiene que ser con el Señor. Y yo digo, no tengo el carácter de Cristo todavía, necesito caminar más cerca de Él, necesito vivir una experiencia en la que yo acepte la invitación del Espíritu Santo a ir a toda justicia, a verdad, a juicio, es decir, a alinear mi vida con la voluntad de Dios. Si yo le saco eso, definitivamente yo no voy a poder vivir esa experiencia real, como lo dice la palabra, sino que va a ser solamente algo muy superficial, va a ser algo que cae en la tradición meramente y que no cala hondo. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Pero ¿quién hace que eso sea posible? El Espíritu Santo, definitivamente, es la persona, Dios en la tierra, que nos genera la motivación, que nos genera el camino, que nos abre las puertas para que nosotros finalmente recibamos ese cambio y lo efectuemos con éxito. De lo contrario, será solamente algo muy superficial y algo de corto plazo y no de largo plazo. Así es, pastor. Y en ese proceso del cambio, allí el apóstol Pablo presenta un elemento, dice... Si de verdad habéis oído y habéis sido por el Espíritu enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entiendo que esa palabra vestidos tiene una implicación importante para ellos porque para ellos vestirse no era... Voy a ver, el cambiar de vestido más bien, no era tan usual como para nosotros, ¿cierto? No era tan usual. Permanecían siempre con una vestimenta. No era como nosotros hoy que tenemos... Incluso aquellas personas que viven en países de estaciones. Yo he vivido en países de estaciones y cada tres meses tienes que tener la ropa de otoño, la de verano, la de invierno, la de primavera y es bastante engorroso, fastidioso cuando uno ya ha vivido en un país donde usas siempre la misma ropa, pero más allá de eso, en el mismo país cambias de ropa. O sea, y qué lindo estrenar y todo eso. Pero aquí él utiliza esa figura de no cambiarse de ropa para decir ¡Ey! Tienes que vestirte otra vez. Hay un dicho que dice el hábito no hace al monje pero sí lo distingue. ¿No? El hábito no hace al monje pero sí lo distingue. Es decir, como te ven, te tratan. Y en la medida en que yo voy teniendo una nueva relación con el Señor, una nueva experiencia que me lo tomo en serio, ¿no? Porque de esto se trata lo que nos dice la palabra. Es tómate a Dios en serio. O sea, ¿realmente quieres ir al reino de los cielos? ¿Realmente quieres tener una vida eterna? Entonces tienes que cambiar de ropa. Pero no es esta ropa. Está hablando del corazón. O sea, vístete por dentro de tal manera que realmente reflejes que eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo. ¿Cómo? Andando en la verdad. Como dice aquí, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, el pensamiento y vestido del nuevo hombre creado según Dios. O sea, no son los modelos humanos que yo tengo que mirar. Hoy en día se habla mucho del éxito. Y el éxito, bueno, por años se viene hablando, pero pareciera que vivimos en una cultura muy del exitismo. Si tengo plata, si tengo salud, si soy bonito, si soy alto, si tengo un auto, si tengo una propiedad, me va bien. Pero si no tengo nada de eso exterior, uy, estoy mal, no soy exitoso. Cuando el éxito, el Señor nunca, o sea, nunca pelea con el éxito material, pero no es lo principal. Él dice, yo quiero que hagas un cambio interior. O sea, que la metamorfosis sea interna. Y que son los cambios que finalmente Él valora. Cuando el Señor, estamos en este momento, en un tiempo donde el Señor está mirando a quienes lleva al reino de los cielos. Y es muy importante que nosotros hagamos un trabajo de reflexión profunda. ¿Realmente yo estoy preparado para participar, como dice la Biblia, en las bodas del Cordero? ¿Estoy realmente preparado para participar de la eternidad? ¿Qué tipo de corazón tengo? Y eso está hablando de esto. Es decir, ¿cómo estoy vestido? ¿Realmente tengo el atuendo, el carácter del Señor, o pienso que lo tengo? Y tenemos que hacer unas aplicaciones muy fundamentales aquí, porque de eso se trata el Evangelio, el ABC del Evangelio. ¿Realmente yo paso tanto tiempo con Jesús que Él me va transformando y yo voy adquiriendo su naturaleza? ¿O estoy jugando como para dos equipos? Porque si es así, si yo camino con el Señor, pero también camino con el que no es el Señor o el otro Señor, entonces la gente se da cuenta de eso. Y hay otro dicho que dice, hoy estoy citando muchos dichos, ¿no? El que se viste con lo ajeno en la calle lo desnudan o lo desvisten. Si realmente yo estoy vestido de Cristo, nadie me va a poder quitar eso. Pero si estoy pareciera que vestido de Cristo, fácilmente yo ni me voy a dar cuenta y voy a perder esa vestimenta. No la voy a valorar. Aquí se trata de vestir el carácter. Vestir el carácter y como usted dice, se nota, ¿no? Así como cuidamos nuestra apariencia física cuando salimos a un lugar, porque se nota la camisa. Y ojo, que el carácter es intransferible. Es decir, yo no puedo pretender que la experiencia de otro o la mía sea la del otro o la mía sea para la otra persona. Es intransferible. Intransferible es algo que yo tengo que vivir en primera persona. El cambio, la transformación, la nueva vida en Cristo que Él me moldee y con el Espíritu Santo tiene que ser algo que yo viva en mi vida personal. Lo vuelvo a repetir, porque vivimos en una cultura donde hay espiritualidades descontextualizadas. Es decir, yo trato de agarrar la experiencia de otro y tiene que ser la mía. No, no se trata de prestarlo del otro, se trata de algo en primera persona. Y eso tiene muchísimo más valor y voy a protegerlo tanto que no voy a dejar para que nadie me lo quite. Y gracias porque esa predicción es muy importante, Pastor, y más en una época en la que la gente a veces con la misma, a ver, la tecnología es una bendición muy grande, pero cuando no la utilizamos de la manera adecuada, hay gente que se ve reflejada en la vida de otros. Exacto. Y su experiencia y siguen a alguien, pero necesitamos nosotros, como usted lo menciona, ok, podemos escuchar a alguien que habla muy lindo, que nos cuenta cosas lindas de lo que ha pasado en su vida, pero ahora necesitamos empezar a contar lo que pasa en nosotros, cómo Jesús trabaja en nosotros. Y la gente empieza a ver a Jesús en nosotros, en nuestro carácter que representa aquí el vestido. Y ese proceso de cambio es completo, así como se habla de un cambio en la vestimenta, un nuevo hombre, dice allí, una nueva persona. La Biblia, ¿cómo nos, o qué consejo nos da Pablo sobre no solamente la vestimenta, sino también las palabras? Exacto. Porque a veces creemos que no hay correlación, pero sí hay una... Es todo, tiene que ser integral. Aquí dice el versículo 25 de Efesios capítulo 4, por lo de cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, él está apelando al sentido común. Oye, si eres una persona que dice seguir a Dios, tus palabras lo tienen que demostrar, tus pensamientos lo tienen que demostrar, tus ideas lo tienen que demostrar. O sea, pareciera que él, bueno, pareciera, no es muy categórico, pero en lo que está diciendo, pero pareciera que nosotros en algunos momentos nos relajamos. Y es como que no es tan clara la identidad que tenemos en el Señor. Cuando yo realmente he caminado con el Señor, eso se nota. De los discípulos dijeron en la iglesia primitiva, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? O sea, ¿quiénes son estos locos que hablan de ese nuevo camino, del cristiano, de Jesús? Y otros decían, estos se notan que han estado con Jesús. O sea, eso sale, y no por una cuestión de adulación o pretender recibir el aplauso del otro, pero cuando nosotros hemos estado con el Señor, hasta nuestras palabras lo demuestran. Y cuando dice malas palabras, no solamente quiere decir groserías, o palabras fuertes o ofensivas al otro, sino palabras que construyan y no destruyan. Yo con una palabra puedo matar a una persona, puedo matar la autoestima de una persona, puedo sepultar a una persona, pero con una palabra puedo sanar a una persona, restaurarla. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de que si tenemos una experiencia, hemos vivido una experiencia con el Señor cercana y el Espíritu nos ha invitado a decir la verdad y que no solamente seamos personas veraces, sino que lo que digamos pueda coadyuvar a que esa persona se levante, yo me lo tengo que tomar en serio. O sea, tengo un poder muy grande, no es algo pequeño a la vista del Señor. Por eso debemos ser personas veraces y como dice el Apocalipsis, cuando habla del carácter de aquellos que van a heredar el reino de los cielos y que estarán, digamos, en la última generación antes de la segunda venida de Cristo, dice la palabra, en sus bocas no fallada mentira, porque son sin mancha delante de Dios. O sea, una persona que es discípulo del Señor, una mujer, un hombre, un niño, un joven, que dice seguir al Señor y se identifica como tal, no puede tomar como un detalle menor el no hablar bien y hablar con la verdad o decir palabras ofensivas. Vivimos en una cultura donde hay mucha intolerancia, vamos por la calle, alguien se nos atraviesa y el otro dice porque y le salen cocodrilos, lagartijas, culebras de la boca y pareciera que ese viejo hombre, esa vieja mujer cuando era así quiere levantarse. Dice el Señor, no, tú no has aprendido así a Cristo, tú eres una persona diferente, por eso tus palabras dicen o desdicen mucho de tu experiencia cercana con el Señor o lejana con el Señor. Así es, y se da esa correlación entre las palabras y la vestimenta. Ya finalizando ese capítulo 4 de Efesios en el versículo 30 el apóstol Pablo tal vez va cerrando haciendo como un llamado de atención, pero un llamado de atención también con una esperanza. Exacto. ¿Cuál es esa advertencia que nos hace esa invitación a no cometer un error y qué esperanza encontramos allí en ese llamado? Bueno, aquí dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, Él está diciendo acá el Espíritu Santo que es ese consolador que Dios, Dios, o sea, que Dios en la tierra se quedó en la tierra para acompañarte, para invitarte, para exhortarte, no lo entristezca, o sea, vive una vida de tal manera que Él se quiera quedar contigo. No hay nada más feo que uno andar con una persona chismosa, crítica, una quejosa, que vive amargada. Uno finalmente se va contagiando de eso y el Espíritu Santo siempre nos va a hablar en positivo, siempre nos va a invitar a andar en la verdad y andar en la luz. Pero puede ser que nosotros nos resistamos a su voz y el Espíritu Santo diga, pero qué pesar que no puedo hacer más por ti. Eso de contristarlo es entristecerlo, es rechazarlo, es anularlo, ningunearlo. Ningunearlo es una palabra que habla de, oye, te reduzco a nada. La verdad que no. Entonces lo encajono, lo dejo casi que invisible. Entonces aquí Pablo me está diciendo, oye, no rechaces, no arrincones, no le bajes el volumen al Espíritu Santo, antes súbele el volumen a Él para que puedas escuchar realmente todo lo que Él tiene para decirte, para enseñarte, porque no es tiempo, no es el tiempo de darnos el lujo de no escuchar la voz de Dios en la tierra. Porque hay muchas voces, hay muchas voces dando vueltas, hay muchos mensajes ¿quién tiene la verdad? Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo y es nuestra responsabilidad darle el espacio que Él se merece. Si yo escucho todas las voces que me dicen de todos lados, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, voy a vivir confundido. Pero si yo voy a la fuente, yo le voy a decir al Espíritu Santo, Él es tan importante en mi vida que te voy a escuchar y el Espíritu Santo va a decir, yo me quiero quedar contigo, Gabriel, me quiero quedar contigo, Luis Ángel, me quiero quedar contigo porque tú me escuchas y porque haces lo que yo te estoy indicando porque quiero tu bien. Por eso no debemos rechazar al Espíritu Santo porque finalmente es una persona y si yo lo rechazo tanto lo voy a entristecer y finalmente Él es muy educado porque es Dios y se va a quedar callado y no me va a decir nada. Cuando es el momento de escucharlo en un tiempo donde hay tantas voces, tanta oscuridad y tanta confusión, Él habla claramente y por eso es el momento de no rechazarlo sino de aceptarlo. Así es, Pastor nos invita y algo lindísimo ahí es que no dice que se va, dice que está triste usted lo mencionó hace un momentito dice Él se contrista, se compunge no puedo hacer más por ti pero aquí estoy. Aquí estoy. Entonces es una promesa linda que nos da el Señor allí dice a veces lo entristecemos pero ahí está el Espíritu y cuando hagamos esos cambios y lo busquemos le permitamos que nos hable más claramente ahí nos dará la sabiduría el poder para hacer esos cambios y de cara a la venida de Jesús que esperamos y sabemos por lo que leemos en la Biblia está muy pronta cuánto se necesita que tú y yo seamos instrumentos para que la gente pueda ver que esos cambios son una realidad. Pasó con la iglesia de Éfeso la gente los veía a quienes eran anteriormente y quienes eran ahora y decían wow, vale la pena hacerlo y entonces venían y se añadían al grupo de los salvos y esperamos que Dios pueda utilizarnos hoy a ti donde quiera que te encuentres con tu familia en tu labor en tu profesión que juntos podamos ser instrumentos para que alguien pueda ver la voz pueda escuchar la voz de Dios pueda ver la mano de Dios pueda sentir el abrazo de Dios y quién se va a encargar de ese cambio como lo mencionó el pastor será el Espíritu Santo no será algo de nosotros y que ese cambio aunque es interno también se pueda empezar a notar en nuestra manera de vivir en nuestro exterior así es ¿nos ha sido algún mensaje pastor final para cerrar? Sí, quería decir lo siguiente y nosotros podemos invitar a otros a una vida superior en la medida en que nos vistamos de Cristo la única manera el mejor camino el verdadero camino para nosotros vestirnos de Cristo es escuchar la voz del Espíritu Santo que nos invita a decir la verdad a vivir en la verdad a tener corazones puros a tener mentes concentradas y enfocadas en lo más importante dejar de escuchar otros mensajes mensajes que finalmente nos distraen y no nos acercan a lo que es el momento que estamos viviendo y la verdad presente la verdad presente es esa verdad que nos dice oye es tiempo de vivir en el Espíritu es tiempo de moldear tu vida dejártela moldear por el Espíritu conforme a los principios que están escritos descritos en la palabra de Dios y es importante que nosotros nos tomemos esto en serio porque el Señor viene pronto y espera encontrarnos a nosotros de esa manera cada día más semejantes a Jesús con su ejemplo y con las palabras que nos da el Espíritu Santo muchas gracias Pastor muy amable gracias Pastor vamos a orar para cerrar este lindo momento con Dios Amén buen Dios gracias por traer al Pastor Luis Ángel en esta mañana gracias por tu palabra gracias porque este texto o esos textos aunque escritos hace mucho tiempo tienen una gran vigencia para nosotros y que así como fueron de bendición para la iglesia de Éfeso lo serán para nosotros permítenos ser moldeados por Jesús escucharlo más pasar más tiempo con Él para que salir de ese momento de relación con Dios podamos salir y mostrarle a otro Señor que hay personas que viven de la manera en que Jesús quiere y la manera de Jesús es una manera que hace mejores personas mejores compañeros mejores esposos hijos, amigos vecinos y familiares y esas personas se estarán preparando para el pronto regreso de Jesús bendice al Pastor Luis Ángel su familia su salud su ministerio y también bendice a quienes nos ven y nos escuchan que dondequiera que se encuentren puedan empezar a experimentar ese cambio esa transformación y ese moldeado de parte del cielo abrázalos con tu amor abrázanos a todos también pues lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre de Jesús Amén Amén Dios les bendiga les guarde les cuide muchísimo y estamos aquí muy prestos a encontrarnos junto a ustedes en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza bendiciones abundantes de la ciudad y Gracias por ver el video.